Buenos días hermanas y hermanos, domingo 3 de marzo. Contemplamos en el Evangelio de San Lucas. En el Evangelio meditamos, dice, el Evangelio dice, ¿Acaso un ciego puede guiar a otro ciego? Y continúa, no mires la pelusa, no quieras sacar la pelusa del ojo de tu hermano, sino primero sácatelo la viga. El árbol bueno se reconoce por sus frutos. Hermanas y hermanos, es importante esto. Porque el Señor nos está enseñando no a fijarnos los pecados, las flaquezas, las debilidades de los demás, lo que comúnmente ocurre en nuestra sociedad, en nuestra iglesia. Es una corrección esto para nosotros, porque nos está diciendo, no te fijes en los errores, en los problemas de tu hermano, sino trabaja en tus propios problemas, en tus propias debilidades. Por eso dice, ¿Cómo vas a sacar si tú tienes una viga en tu ojo? No es posible ver una pelusa más pequeño de tus hermanos. Esto es importante, que trabajemos. El cristiano, el Hijo de Dios, tiene que trabajar primero en su vida. No tiene que estar fijándose en el otro, sino más al contrario, luchar por su conversión, por su santificación y dar testimonio de este modo. Por eso, hermanos, que nosotros, ayudados, fortalecidos por la gracia de Dios, luchemos para seguir adelante, para santificarnos, para poder encontrar nuestra conversión. Porque Él nos anima, porque Él nos fortalece con su gracia, con su amor. Que Dios Todopoderoso nos bendiga, nos guarde de todo mal. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.